Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, como lo habéis visto por el título os traigo una review de la base de maquillaje infalible 24 horas de L'Oreal, la mate Esta es la especial para piel seca, la verdad es que la cogí en Carrefour cuando pusieron el maquillaje al 50% Tenía muy buenas críticas, tenía muchas ganas de probarla y bueno, quedándose al 50% que creo que se quedaba en unos 4 o 5 euros La verdad es que la di bastante interesante Así que nada, llevo la cara lavada y listo, así que vamos a empezar a probarla Si queréis saber un poquito más de esta base, quedaros Oye, bichilla Bueno, deciros que si escucháis chilliditos, es que está aquí en el tacataca a mi lado Y bueno, no tenía otro sitio donde dejarla, así que estaba jugando aquí a mi lado Y ya está, mirad como boba, pero bueno Que nada, así empezamos Bueno, deciros primero que nada, que es la infalible 24 horas mate Mi tono es el 12 Contiene 35 mililitros Ya la he probado bastante y me gusta Deciros que lo que es el envase es de plástico ideal porque luego se corta cuando ya está gastada Y se puede sacar todo el producto para no desaprovechar nada La verdad es que un punto a su favor Deciros que yo me lo aplico con esta brochita, ¿vale? Es muy tupida, esta la pedí por Aliexpress Que me llegó separada, ya veis que yo le he puesto celo aquí Para unir las dos partes, pero bueno Tiene algún... Deciros que me encanta porque es súper tupida Aplica la base de maquillaje súper bien, la deja Muy compacta en el rostro, hace que se adhiera muy bien No tienes que estar esperando de todo eso hasta que se coge Y la verdad es que esta brocha con esta base es una combinación perfecta para mi gusto Deciros que no voy a ponerme tapa ojeras ni nada Veis como tengo la piel, tengo muchas zonas de rojeces Tengo muchas ojeras porque aquí la pequé Por ejemplo, anoche se dormió a las 2 menos 20 de la mañana Y a las 8 estaba ya despierta jugueteando por la cuna Así que ojeras... ojeras Así que vamos a poner la prueba Y a decirles que me... Pongo un poquito aquí en la mano Cojo la brochita Nada, pues este es el resultado de dar una primera capa de gáser Perdonadme si habéis visto que he andado un poco torpe para aplicármela Pero es que inteligente de mí No he cogido un espejo Y directamente me la he aplicado mirando en el visor de la cámara Entonces, obviamente Me ha costado un poco más de aplicar Pero bueno Deciros que la cobertura es muy buena ¿Vale? Porque me atapa todas las rojeces Las ojeras las disimula bastante, bastante bien Y si es un día que tienes así algo de prisa Es ponértela No hace falta que estés insistiendo mucho Si ese día no tienes demasiadas ojeras Se funde bastante con mi piel Con mi tono Eso sí, siempre la bajo un poquito Pues para que no hayan cortes Y es una base que La verdad es que me ha gustado bastante Se funde bien Se me queda un tono que es bastante adecuado a mi rostro Porque siempre se me quedan todas oscurísimas Y... ¿Esta no también quiere salir en el vídeo? Miradla ¿Estáis jugando? ¡Hola! ¡Bichillo! ¡Bicho! Ya veis que es que está ahí Y está súper emocionada Porque ahora empieza a tener libertad con las manos Al estar en Takatá Y mira Bueno, vamos a aplicar unos polvos Estos son los de Catriz Los que son de colorines Creo que ya los han retirado Solo he matificado un poquito Pues para que dure un poco más Y ahora Este colorete de MAC El Peach Whist Y listo Este es el resultado de la base Como queda Son las 11 de la mañana Y cuando pase más o menos a media tarde Os grabaré otra vez Un cachito Para ver Cómo se ha ido Retirando la base Si se ha ido gradualmente Si queda parche Si dura No dura Os grabaré otro cachito Para que veáis que tal Así que nada Que ahora nos vemos Bueno, pues aquí estoy con los resultados Después de 10 horas Porque son las 9 y cuarto de la noche Vale, os venía a traer los resultados A ver qué tal me ha ido Y es que La verdad es que Esta base me ha enamorado Me ha encantado Y es que Dura bastante Mirad el rostro Se nota que se ha ido un poco Pero se ha ido gradualmente No queda a parches Deciros que He salido una hora y pico A andar con Kito y Aitana Pues al andar Hace aire Sudas Te tocas Coges a la peque Te roza la cara Entonces Vale, tendría que Yo pensaba que se quedaría mucho peor Que se iría notando Pues por lo menos Toda la zona de aquí O la zona de De aquí Porque te toca No te toca Se quedaría más claro La verdad es que No Va fenomenal Yo Eso sí Deciros que transfiere Vale, transfiere Al cabo de 10 horas Ya no casi Porque ya casi no queda base Pero Transfiere O sea Si Al principio de ponérmela Yo cojo Aitana Y ella apoya su cabeza O apoya no sé qué O me hace así con la manga Obviamente Su camiseta Se queda Pringada de maquillaje O sea Eso sí Pero aparte de eso Sellándola La verdad es que va bastante bien Y me ha gustado mucho el resultado Veis que no No queda parche Ya una vez integrada Y pasadas las horas El cambio de tono No se nota Nada, nada de nada Así que la verdad es que genial Es una base Que por fin Encuentro un tono Que me vaya bien Como os había dicho Es el 12 Natural Natural Rosé Y es que yo tiro un poco Mi subtono Tira más arrosado Que amarillento Entonces bueno Me va genial Y estoy súper contenta con ella Es una base Que para Duración Me gusta 24 horas No la he llegado a probar 10 horas Es lo que os estoy enseñando Ahora mismo No creo que me desmaquille Ahora simplemente Creo que estoy Voy a darle de cenar a Itana Voy a ver si es hecha Una becaeta O sea Una Mini dormidita De media horita Si me aguanta Hasta ya a las 10 Se despierte Y así a las 12 La tengo durmiendo Con suerte Entonces bueno Yo creo que me desmaquillada Ya a la una Y el efecto de la base Yo también la he visto Y Se va gradualmente O sea Ya te puedes tocar Te puedes rozar A lo mejor al sonarte Si estás constipada La zona esta Pues se nota Que está un poco más clara Pero no se nota Que falta base La verdad es que Súper contenta Así que Os invito a las que No la hayáis probado Que la probéis Ya os digo Que aunque sea mate Yo tengo la piel seca Y me va estupendamente Me ha ido genial No me ha resecado Ninguna zona Y Creo que es una de las bases Para larga duración Sonó como efecto ligero Aunque te dejo Una sensación Muy buena Yo creo que Va a ser una de mis favoritas Que siempre voy a tener Una empezada Porque es que La verdad es que Me ha sorprendido muchísimo Y cogiendo La Carrefour Al 50% Por 4 o 5 Brillos Ideal 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 Así que nada Que este ha sido Mi mini review Sobre esta base Sé que no ha salido Ahora como novedad Pero bueno Yo os quería dar Mi opinión Porque es ahora Cuando la he probado Llevo dos semanas Probándola Y estoy súper contenta Con ella Y os lo quería contar Vale Así que nada Que espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Que si queréis Alguna base Algún producto Que me hayáis visto También me lo dejáis Por aquí abajo Que yo me lo apunto Y así reviews rapiditas Quiero acostumbrarme A hacer alguna Porque compramos 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 Pero nunca decimos Como van los productos Y me parece bastante interesante Que lo hagamos Así que Nada Que espero que os haya gustado Que muchos besos Y hasta el próximo vídeo